hola 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 bienvenidos voy a hacer la moto que viene el trail para allá va 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 creo que para allá va para allá va va yo vengo canche si para allá va si uno lo agarro para acá miren como vengo yo de canche de acá bueno bienvenidos hoy estamos acá en un video porque traje a las muchachas para que vengan a ver una laguna ajá que por cierto por tantas sequedad ya no es laguna porque anteriormente este eso estaba lleno fíjese usted llenísimo ajá llenísimo entonces aquí venían muchos muchas petunas a a pescar agarrar tortugas ah bueno se sabía una historia que dice que antes aquí había una anaconda una serpiente muy grande en aquel lugar veo había una casa aquí estaba la casa si quiera venganse para acá ahí está la laguna pero 20 más bueno esta historia me encanta si estaba la casa aunque la moto la hubieran metido aquí miren ala a la hora que se queden ahí mira el skyde ah pues si se sabía que aquí había una casa aquí en este bordo estaba una casa y entonces este por allá se desapareció se levantó la serpiente ahí me hizo el dueño de la casa hay agua y esos que son los que chillan son como se llaman estas cosas gallinetas no gallinetas ay padre celestial señor jesús dice protégeme señor con tu espíritu ah pues si entonces cuando ve el papá de que se levantó y vio toda la familia que era una gran serpiente porque lo que hicieron agarraban todas sus cosas y se jodieron de aquí ya no vivían ay porque ellos aquí vivían en este en este bordecito que se mira aquí y pues si como sembraron cañal aquí este la quitaron y este desboronaron todo en todo eso verde que se ve todo eso verde ahí te va a aparecer la gran anaconda tu cara que se todo esto todo esto cuando es invierno se lleva el agua aquí para que se desconozcan todo esto en la laguna si se forma la laguna se forma la laguna aquí para allá todo eso verde todo todo eso si creo que se mira como húmedo porque se ve allá hay agua hay agua mira tú vamos a acercarnos o no ay no me da miedo por qué no es que en sí me da miedo cuando se viene moviendo el pasto que una anaconda se está moviendo entiéndonos el aire lo vamos a ver que si ya le comento ya acercó la imagen si todo eso todo eso verde es todo se hace se hace laguna allá allá se puede también mira aquí el puro pero que basta caminar usted jaja con un drone calidad porque desde aquí se eleva el drone ah sí con un drone sí pues está bonito el panorama y todo pero que solito también usted sí miren que yo ya no estoy ya no estoy blanca no que estoy bien negra me van a decir que soy venezolano o brasileña o cubana o cubana cubana porque sí está bien fuerte fue de las anaconas una bebé sí las culeras me dan miedo un poco pero ya una viendo una grandota y así me desmayo ya no me dan mis patitas ay yo me hingo frente a ella le pido perdón a alguien entonces lo que yo le digo come para qué corro pues ya no uno ver una gran serpiente lo que hace es que se queda corto de verdad ya no de espíritu te lo cortas solo te quedas así ajá ya no puede huir y ya no ya no hablas eso de que vas a ya haces pura casa usted pero eso es lo que lo que está contó es juez real o es cuento es real que así pasó la familia se fue de aquí como se llama el apellido desde donde todavía están la familia todavía existen se van a vivir a reparo mejor a tocar porque vieron ese gran animal por acá de plano va a estar ahí vamos está como encantado pienso yo yo pienso que sí sí porque hay cosas que salen como encantadas porque sí se vio ellos lo vieron toda la familia allá era tarde noche donde se levantó así las culeras así como pasa en las películas va de que se levantan y de ahí se dejó caer a la laguna estaba más honda sí pues había agua había agua bastante y donde vio la familia lo que hizo es el segundo día ahí mismo empezaron a sacar sus cosas y la casa la destruyeron sí pues antes se miraba la casa la casita se miraba todavía todavía o ya no ajá pero sí de esta laguna es grande entonces sí es grande yo conozco un tipo que ese si no le da miedo mayolo se llama es de aquí del recuerdo se mete se viene a agarrar y se mete ahí ve él se mete ahí hay bastantes culebras barba maría ay padre santo en paleta esta es la finca donde hay más culebras por todas ay juan y que nos trajo a hacer aquí entonces para que usted vea a conocer cuando yo mire caminando me voy a parar en una sí hay muchas muchas serpientes hay bastantes ay no juan piense en mi vida hombre aquí a las personas que vienen a trabajar en los cañales se tienen que proteger bastante ah sí su zapato bien grueso o sea una bota bastante gruesa ya les digo yo les cuento eso porque aquí miren todo esto es humedad si porque bien si hermanos quiere llevar a meter ahí vamos allá donde están en la calle central vamos a ver cuánto queda todavía este vamos seis y medio padre santo donde anda mi hija digo yo que ella solo se va a donde uno la lleva y que igual casi nosotros inocentes vas a ver vos en la película de esa de cuando ellos andan en el barco y que se miren donde se viene moviendo todo el monte llegan metidos adentro del agua y se mueve todo el monte se ve mucha película de acción de acción bueno miren para todas ya llegamos a esto es lo que les digo yo miren toda esta humedad todo esto es todo este bajillo que miran ustedes acá ve todo esto esto se llena de agua como para venir en invierno y venirles a mostrar aquí se llena se llena se llena se llena aquí hay de todo aquí si se vienen los animales que están allá por allá ve se vienen para acá se vienen para acá bajemos yo voy a bajar a enfocar ay no se va a caer ahí no hombre no se llena de agua se llena de agua que es una gran lebra vamos a salir aquí se va a caer ahí no 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 se va a caer ahí Uy no, se menea aquí Dalil Se menea aquí Ajá Miren ustedes Aquí por el lado donde vivimos nosotros todavía existe esto Pantanos y lagunas pues Son ecosistemas que todavía tenemos por acá Gracias a Dios Y allá arriba están las mujeres Ya, cuidado, oigo que vienen trailers, yo oigo que viene bulla Miren en qué profundidad estoy ustedes Cuando es invierno todo eso, calles Se llena, se llena No, 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 solo llega aquí al nivel Por acá llega al nivel Está hondo Está hondo pero todos modos Ya se desengañaron Oye hay que ir a contarles allá a todos hay una laguna bien quítense existe una laguna aquí por por cerca de donde vivimos si allá ven ahí está todavía el agua mire ahí hay agua bueno entonces vamos a dejar este video por acá ya venimos a ver solo que no tenemos el equipo para poder grabar, enfocar toda la zona es una zona ecológica porque viven pescaditos, tortugas serpientes puro ecosistema entonces nos vemos en otro video bendiciones bye